Esta es una copia de la resolución de la Sala Constitucional, que declaró con lugar un recurso de amparo y que obliga a la Municipalidad de Pérez Celedón y a la Comisión Nacional de Emergencias a intervenir varios puntos en la zona de Saabegre. El recurso fue presentado por 10 personas en favor de la Asociación de Desarrollo Integral del Brujo en Saabegre. La resolución indica, se ordena a Alejandro José Picado Eduarte en su condición de presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y a Jeffrey Montoya en su condición de alcalde de la Municipalidad de Pérez Celedón o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos que giren las órdenes pertinentes dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las instancias de coordinación necesarias en los siguientes puntos. Dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de esa sentencia, realicen las obras pertinentes a fin de que la problemática acusada por la parte recurrente sea solventada de manera definitiva y se le comunique lo pertinente al medio aportado para tales efectos. También, dentro de un plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, ejecuten obras paliativas o de contención necesarias que aseguren la integridad del camino de la Quebrada Clementina, Quebrada Zapotal-Saabegre, Rafiki-Río Blanco y se habilite un paso provisional seguro sobre dicha quebrada, mientras se brinda una solución definitiva a la problemática objeto de este amparo. Sobre el tema y tras la resolución, esto fue lo que comentó el alcalde Jeffrey Montoya. En el caso nuestro, como gobierno local, garantizaremos que los pasos provisionales, el tránsito regular dentro de las condiciones actuales de dichos pasos, dígase quebradas, dígase pasos que no tienen la estructura de puentes, pues se mantengan en las condiciones adecuadas para el libre tránsito. Hemos también descargado y argumentado dentro de lo que fue la respuesta a dicho recurso de amparo todas las gestiones que hemos hecho desde el año 2017-2018 ante la Comisión Nacional de Emergencias y también es de comprender que son obras cuantiosas en una zona bastante complicada desde el punto de vista de complicación climatológica. Así que, como gobierno local, así recibimos la resolución por parte de la sala y estaremos atentos a lo que, según en plazo, las resoluciones y las soluciones que se den por parte de la Comisión Nacional de Emergencias y la participación que podamos tener como gobierno local. Esta resolución fue dada el 30 de septiembre anterior.